Vamos llamando a Okerrak, con el dorsal número uno que ha quedado en octava posición, que se vayan acercando a recoger su premio. Okerrak. Y entran al escenario, Okerrak, leheniko adorsalarekin, eta sortzigarren lekuan, jorditu dira, sortzigarrenak. Okerrak, leheniko adorsalarekin. Zoroak deituko ditugu orain ama sortzigarren adorsalarekin, zazpigarrenak. Zoroak, besedez, etorri izuen sariak, jazotzera. Zoroak con el dorsal número 18.